Hoy te vas Navas, te vas después de cinco años, de cinco años increíbles, en los que al principio se contaba con una leyenda llamada Iker Casillas, que todos pensaban que sería irreemplazable, pero tú demostraste a gallas para destacar y luchar por el puesto. Sabemos que quizás estés pasando horas a ciegas o agridulces, ya que a nadie le puede entusiasmar que contraten a otro, y a pesar de su mala temporada te quiten el puesto, ese puesto de quien se ha convertido en un héroe para el madridismo. Hoy te vas Navas, después de que gracias a ti logramos mandar en Europa, a todos los madridistas nos está doliendo en el fondo de nuestro corazón, y nos encantaría gritar a los cuatro vientos que no habría un décima sin ti, que no habría duodécima sin ti, Que no habría lugar para este salmo numérico, si no hubieras deserrajado el mejor partido jamás disputado por un portero, en el partido de vueltas de las semifinales de la décimo tercera. Siempre serás esa leyenda, pero nunca tan leyenda como haciendo hincar de rodillas a toda la delantera del Bayern Múnich, uno a uno para llevarnos a todos hasta Ucrania, y ganar la orejona. Hoy te vas Navas, quizás te marches en razones suficientes por parte de los directivos, pero lo que sabemos es que estaremos orgullosos de ti, sea donde sea que vayas, y tus recuerdos vivirán siempre en nuestros corazones. Hoy te vas Navas, y lo único que resta agradecer es tu profesionalidad, dentro y fuera de la cancha. Gracias por ser ese héroe que salvó mil veces nuestro arco, gracias por ser ese héroe que nos regaló mil sonrisas. Hoy te vas Navas, te tenemos tanto afecto que por mucho que me gustaría odiar al club por esta decisión, no puedo hacerlo. Y si ha llegado la hora de dejarte ir, quiero decirte que te querremos igual a donde sea que vayas. Hoy te vas Navas, pero jamás te irás del corazón de los madridistas. Música 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 Música